Nadie se opone, digamos, a la remoción y, digamos, en el envejecimiento con los futuros kioscos que van a hacer, que prometieron que van a hacer. El tema es, digamos, que La Florez es una mercadería perecedera y requiere cierto cuidado, o sea, si van a demoler todo esto, nosotros necesitamos algún espacio para seguir trabajando. El tema es la fuente de trabajo. ¿Cuántas familias trabajan acá? Sí, prácticamente somos 14, 15 familias que estamos acá. Y todos dependen de esto. Y hay gente que es de 40 años para arriba, o sea, ¿dónde van a ir a trabajar si no tenemos esta fuente de trabajo? No es fácil. ¿Finchas de cuándo comenzaría la obra de remodelación? En agosto decían que ya empezaban a demoler esto y a nosotros nos reubicarían al costado del paredón, momentáneamente, del cementerio. La preocupación de ustedes es que no saben cómo van a trabajar. ¿De qué manera? Porque las flores también requieren mucho cuidado. Porque si no tienen las condiciones, no es cierto, tanto... ¿Se necesita agua como mínimo? Se necesita agua como mínimo, digamos. Todavía tenemos un sistema en pleno siglo XX de la época de la colonia. Tenemos que acarrear agua, digamos, después de una lucha que nos cortaron, digamos, en su momento, hace como 5 años o 10, no recuerdo bien. Y bueno, ahora tenemos que hacer un sistema de balde para que cada uno tenga agua. Y después está la luz, está el teléfono, hay una serie de cosas que lagramos haber mejorado un poco, digamos. ¿Qué necesitan? ¿De qué manera? Nada, nada. Lo van a reubicar así, contra el paredón del cementerio y ahí nomás. Y eso requiere también algo, un reparo, algo por el viento, por el calor, todo. No, el tema creo que empieza hace mucho tiempo, digamos, porque fuimos obligados, en cierta forma, a firmar un convenio. En el convenio, si lo firmabas, digamos, es como que te entrega atado, no tenés derecho a nada. Si no firmaban el convenio, te sacaban. Y en mi caso particular, yo hace más de 30 y pico de años que estoy, no tengo derecho a nada. O sea, y eso lo consulté con el abogado y todo, y yo tenía una sartén por el mango, así me dije.